Te quiero mi nena y serás siempre así Por eso te pido que me quieras hasta el fin Mi amor tú debes comprender El gran querer que siento yo por ti mi amor En el mundo en que vivimos siempre hay otro querer Pero yo te seré Siempre quiero hasta el final Quiero verte mi vida muy feliz Abrazarte y decirte que te adoro Quiero verte mi vida Mi vida muy feliz Abrazarte y decirte que te adoro Música 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 Música